bueno buenas tardes noches comunidad de macondo este jueves arrancamos en vivo finalmente con nuestro especial de macondo sobre venezuela que celebrará las elecciones este domingo 28 de julio unas elecciones verdaderamente históricas vamos a analizar qué es lo que va a pasar este domingo qué posibilidades tienen los candidatos que son en realidad en total son 10 pero bueno el poder se disputa entre ese disputa entre nicolás maduro el actual presidente y el representante de la oposición liderada por maría corina machado el mundo gonzález bueno qué escenarios se abren de cara a este domingo y sobre todo cómo va a ser ese lunes post electoral qué va a pasar de todo esto vamos a hablar durante esta obra de jueves de macondo en el canal de caras y caretas y también en el canal de ina fino genoa no se olviden de suscribirse vayan sumándose dejen sus comentarios compartan este vídeo y ya si quieren si pueden nos pueden apoyar también vamos a arrancar de una buenas noches ina buenas noches marquito teruji bueno se vienen estas elecciones el próximo domingo 28 de julio están convocados a votar como 20 millones de venezolanos es un padrón un poco mentiroso por decirlo de alguna manera porque es un padrón que incluye también personas que han salido de venezuela y desde el exterior es mucho más complejo la posibilidad de votar marquito teruji vos estás en caracas hoy es jornada de cierre de campañas actos finales tanto del mundo gonzález urruti o sea de marina de maría colina machado como de nicolás maduro uno en la zona del este de caracas en la zona que conocida como altamira creo bosco régimen y otra de la avenida bolívar donde tradicionalmente hace además el chavismo sus cierres de campaña estuviste por ahí y sé que estuviste por los dos actos cuál es el clima que se respira en este momento por lo menos en la ciudad de caracas y si es posible en venezuela ante estas elecciones que bueno han generado una generan como todas las elecciones una gran expectativa pero en el caso de venezuela una mayor expectativa porque lo que se discute no es una alternancia simple entre partidos políticos sino un eventual cambio de rumbo francamente más importante como están bueno espero que vaya bien la conexión en caracas me pasé toda la tarde callejeando entre mototaxis y movilizaciones primero fui a la mente fue en el oeste de hecho en este momento está hablando nicolás maduro y después fui a la de maría colina machado que debe estar hablando en este momento y que no es en altamira sino en otro bastión histórico de la oposición que las mercedes en el este caracas la oposición suele hacer eso en altamira o en las mercedes que está muy cerca y de hecho iba con dos corresponsales argentinos y le decíamos es la composición social de quienes van a la marcha del chavismo y quienes van a la marcha de la oposición porque son un núcleo no es una expresión de voto sino una expresión de quienes integran más el corazón de ambas fuerzas y es muy notoria la cuestión de hecho esta amiga argentina decía bueno acá soy la única persona blanca en el lado del chavismo y cuando llegó a la marcha la oposición de gente blanca otro tipo de ropa no está siempre como eso insisto no es definitorio de voto de tendencia pero decisión de los núcleos en todo caso están hablando ahora y ya estamos a puertas de las elecciones sábado domingo y hay un clima yo diría de progresiva tensión porque puede pasar que puede pasar en los votos que puede pasar en las reacciones de las fuerzas políticas ante los resultados de los votos sumo esto que se dio en estas últimas horas porque cada uno está dando su mensaje maría corina dio su mensaje de cierre nicolás maduro dios mensajes que ha hecho sería dos bibliotecas de encuestas hay una biblioteca de encuestas opositoras que dice es un por maduro urrutia tiene 20 puntos de diferencia y hay una biblioteca de encuestas que plantea que la victoria de maduro también por cerca de 20 si uno abre esos dos repertorios de encuestas se va a encontrar con lo exacto opuesto respecto a lo que va a pasar el domingo es la pregunta del millón y lo que decía leando respecto al padrón me parece que es un padrón que no es el que figura exactamente 21 millones porque hay que restarle los millones que están afuera y que no hicieron un cambio de domicilio electoral y por lo tanto es un padrón que yo no sé cuál es pero hay que quitarle algunos millones eso hace que cuando se calcule por ejemplo participación sea un porcentaje que no haya que calcular sobre el total sino sobre un aproximativo del padrón real cierro con esto para hacer esta introducción metiendo ya algunos elementos de debate hay una proporción que puede al chavismo y digo esto porque hay muchos medios de comunicación y analistas que dicen que no hay posibilidad que gane el chavismo que es que el chavismo tiene una posibilidad fuerte de su propia estructura sobre un padrón más pequeño esto quiere decir que le favorece porque una cantidad sobre un total menor puede tener más posibilidad algunos primeros pinceladas para ir como piloteando no diría muy tenso pero está la atmósfera cada vez más intensa de aquí una pregunta que te voy a hacer marco cuáles son los escenarios que se hablan de cara al lunes no cuando sepamos los resultados y estamos frente a una eventual victoria de nicolás maduro que pasa en este caso que es lo que se plantea o estamos frente a una eventual victoria de edmundo gonzález qué pasa en ese caso cuáles se va a reconocer el resultado se va a proceder a ese baño de sangre que se viene vaticinando qué es lo que puede suceder de que se habla la gente cómo se nota eso en la calle la intuición que dice popular yo vamos a los políticos y a la intuición social políticamente ayer el hijo de maduro que es un dirigente político además de ser el hijo de maduro nicolás maduro guerra dio una entrevista en el país y dice si perdemos la derrota y seremos oposición y habló el ministro de la defensa vladimir padrino lópez que dijo la fuerza armada va a respetar el resultado que es el que pierde se va a la casa entonces a cuatro días de las elecciones hay una serie de mensajes desde el gobierno que plantean básicamente que se está frente a una elección y que el que gana gana y el que pierde pierde en cambio desde la posición de maría corina machado centralmente ella hay un planteo de que es imposible que gane el gobierno no hay ni siquiera conmoción acerca de que eso sea una posibilidad digo el gobierno tenía un poco el discurso de nosotros no vamos a perder los mensajes ayer fueron bueno, si perdemos somos oposición machado no ha modificado esa posición no como no hay posibilidad de perder y socialmente hay como bueno, entrevistar algunas personas esta idea de bueno, a ver qué pasa el domingo ni siquiera el lunes a ver cómo cierra el día o sea, la percepción que es un poco una percepción de perspectiva o sea, Venezuela pasó por todo tipo de crisis un poco como las siete plagas y hay como una especie en el ambiente de che, se están moviendo discursos y posiciones que emiten señales que se puede volver a la crisis eso hace que haya gente que te diga me voy a quedar en mi casa no voy a salir y recién le preguntaba a un opositor y si consideran que Maduro hizo fraude van a salir a manifestarse a protestar y me dijo depende de lo que diga o sea, María Corina Machado porque están instalando efectivamente la idea de que si gana Maduro es porque hubo fraude incluso y más allá de eso están dando por hecho que Edmundo González no pinta nada o sea, vamos a hacer lo que nos diga María Corina Machado Edmundo hoy lesó hoy fue la rueda de prensa y Edmundo lesó un documento es un hombre realmente limitado y que su rol político ha sido el de ser la cara en la tarjeta para que se posee la oposición y gran parte la demanda de cambio no ha generado conexión no ha generado emocionalidad le cuesta mucho es un señor mayor que hasta tiene dificultad como para hablar mucho tiempo pero su estrategia verbal es el de va a ser un gobierno para todos no va a haber persecución esta idea de cómo y los ángulos como ahí está claro que el chavismo lee que enfrente no es cualquier oposición es María Corina Machado en la que firmó en el 2002 en la que pidió intervención internacional entonces hay un intento como de redondear ir a buscar votos hacia ahí eso es lo más que pero no tiene o sea no te transmite nada habla lee un documento le cuesta subir el micrófono pero creo que nunca fue la puerta de que él era una figura de hecho antes y ayer dijo María Corina Machado en mi gobierno va a hacer lo que ella quiera o sea él efectivamente es una manera de transmisión electoral y listo mientras esperamos los contactos sí mientras esperamos el contacto de Breno Altman que está con problemas supongo de conexión porque están todos en el ámbito de una Caracas muy movilizada lo cual afecta también el tema de las redes me permito hacer una reflexión ahí la mirada muchas veces la mirada internacional de lo que sucede en cualquier país pero más en un país con este tipo de polarización una polarización que es de clase algo que vos observaste y observaron tus amigos periodistas argentinos en las manifestaciones estas últimas de cierre de campaña la chica que decía estoy en una manifestación donde la única blanca soy yo y cuando va a las Mercedes se encuentra justamente con otro sector social las lecturas que se hacen a veces a nivel internacional son no solo interesadas sino muy caprichosas porque no tienen la misma dimensión en el espacio público y mucho menos en el espacio público internacional la voz de los pobres que la voz de los ricos ni de las clases altas ni de las clases medias altas entonces yo creo que este es un elemento que es central porque qué va a suceder en las elecciones tiene también que en el próximo domingo tiene que ver ya no solo con una bueno en fin la manifestación política de la ciudadanía a través del voto sino con un comportamiento masivo de ciertos sectores sociales y es obvio que la capacidad de movilización que demostró el chavismo en las últimas semanas fundamentalmente en este mes intenso de julio ha sorprendido aunque no lo digan a buena parte de la prensa internacional de la comunidad internacional incluso al punto de que ya han aparecido en medios internacionales por ejemplo en los Estados Unidos analistas que dicen bueno Maduro puede ganar incluso sin fraude como esto contrasta con lo que venían instalando en los últimos meses de que la diferencia era de 80 a 20 lo que está planteado ahora incluso para la oposición es en todo caso si llegara la victoria una victoria por margen es mucho más acotado lo que le da bastante tensión al resultado electoral y le da sin duda a la a la oposición en el caso de que el chavismo mantenga el gobierno la posibilidad ya lo han hecho siempre de desconocer resultados pero claro no es lo mismo desconocer resultados con con victorias holgadas de un sector o del otro que desconocer resultados cuando la cosa es más pareja me parece que hay una elección competitiva que eso es innegable pero que la capacidad de movilización que ha demostrado el chavismo por lo menos en las últimas semanas desmienten toda esta instalación de que el chavismo es apenas un margen de error en Venezuela y que hay una especie de unanimidad de consenso nacional para desplazarlo esa no es la situación planteada no es la situación planteada el que quiera verla así se está engañando y además el que quiera verla así a partir de lo que la mirada de los medios internacionales tiene que entender que está mirando apenas un sector ya tenemos creo el contacto de Breno Altman a ver si le damos la bienvenida a Breno que está también en Caracas Breno es multitask nos habla de muchos temas muchas veces desde Brasil ahora también en Caracas como un analista internacional que lo es y de excelente nivel y queremos conocer bueno primero va a ser la bienvenida no lo puede evitar pero vamos a evitarlo esta vez porque no tenemos tanto tiempo y además porque ya tenemos al campeón acá que si no va a empezar a sacar todos sus trofeos bueno bienvenido Breno gracias por estar acá en Macondo una vez más bueno aprovecho para tirarle así la primera pregunta más allá de que queríamos saber Breno pues un poco lo que ves en ambiente en Caracas cómo está que sigues muteado por cierto te he leído hoy un tweet que ponías que las elecciones venezolanas son una batalla decisiva para los pueblos del mundo y que la victoria de Nicolás Maduro es un paso pues hacia la liberación latinoamericana nos podrías explicar por qué es la batalla decisiva por qué son tan importantes esas elecciones en concreto y por qué esa contundencia de que la victoria de Maduro pues es necesaria para la liberación de todo el continente buenas noches Leandro Marco Ina yo estoy por los Juegos Olímpicos eso de fútbol solamente para el próximo año no quiero hablar con los argentinos sobre eso no es mi tema en ese momento no es mi tema ¿no? podemos hablar de la historia del fútbol pero ese momento no está muy simpático tampoco tampoco no puedes hablar con los uruguayos de fútbol en esta oportunidad ¿no? estamos en una situación un poquito estamos en una situación un poquito complicada en ese momento bueno mira contestando a la cuestión que que puso Ina yo creo yo creo que nosotros tenemos que considerar que Venezuela ha sido de todas las experiencias progresistas en Latinoamérica o en Sudamérica para tenermos más exactos es la experiencia progresista más avanzada es donde se pudo desarrollar con más profundidad un modelo de soberanía de distribución de renta y riqueza y de construcción de un estado basado en el poder popular fuera de los dominios de la hegemonía estadounidense y fuera de los dominios de las élites creollas de las élites locales acá ha sido durante mucho tiempo exactamente por eso también las sanciones de Estados Unidos Venezuela ha sido la base fundamental para el apoyo la solidaridad a otras experiencias progresistas en Latinoamérica y eso incluye también la Centroamérica y la solidaridad a la revolución cubana por eso que Venezuela ha se transformado en los últimos 25 años en el principal enemigo del sistema imperialista liderado por Estados Unidos en Sudamérica tumbar el gobierno de Nicolás Maduro es algo estratégico y es fundamental para Estados Unidos hace muchos años desde el mismo momento en que Chávez llegó a la presidencia de la república en 1998 entonces yo creo que estamos delante en ese proceso electoral que acá ocurre estamos nuevamente delante de una batalla decisiva porque tumbar la experiencia venezolana tumbar la revolución bolivariana o afastar el chavismo del gobierno tendría una consecuencia una repercusión directa sobre la capacidad de Estados Unidos con los demócratas o con los republicanos de tentar volver a una situación hegemónica en Sudamérica una situación en el siglo XXI y mucho por cuenta del chavismo una situación de hegemonía que en el siglo XXI ha sido muy avalada especialmente repito por el proceso venezolano por eso que yo creo que acá tenemos el próximo domingo esa batalla con características fundamentales con características estratégicas y cuyas consecuencias van para allá de Venezuela no se trata solamente de la situación venezolana se trata de la situación latinoamericana y en cierta medida por el peso de Venezuela en términos de la producción de energía y de petróleo con consecuencias internacionales Venezuela es el gran aliado por ejemplo de Rusia y China en el sur mundial eso hay que llevar en cuenta también por eso Ina yo creo que la batalla por acá tiene esas características digamos intensas que yo traté de que yo tenté demostrar en ese pequeño comentario que hice por redes sociales Breno gracias por estar acá aprovecho tu conocimiento de Venezuela para preguntarte un poco sobre lo que ha sido en términos públicos una suerte como de ida y venida entre Lula el Tribunal Supremo Electoral de Brasil que anuncia que envía misión la respuesta de Maduro ¿cómo lees la posición de Lula y de la política exterior brasilera ante la elección ¿cómo lees la respuesta de Venezuela? ¿en qué puede desembocar? si podrías aclarar esto porque es un punto que está dando vuelta en múltiples análisis mira yo creo que Lula está atrapado en dos problemas derivados de la política que ha elegido seguir en Brasil una en términos internacionales y otra en términos internos en términos internacionales la política externa de Brasil trabaja con un concepto que es el concepto de no alineamiento activo la idea que entre la polarización de China y Rusia de un lado y de otro lado el sistema imperialista liderado por Estados Unidos que hay un espacio entre medios que debe ser ocupado por otros países especialmente por Brasil y que eso significa para que ese espacio se pueda llenar Brasil tiene que tener libertad de acción posibilidades de diálogo con un lado y el otro lado y especialmente una capacidad de articulación con los gobiernos socialdemócratas o sociales liberales de Europa esa es la lógica de la política externa brasileña eso hace con que Lula tenga digamos un comportamiento pendular en relación a temas complejos o temas polémicos en la política suramericana por ejemplo especialmente con la cuestión de Venezuela Lula tiene un histórico de solidariedad con la revolución bolivariana de alianza estratégica con la revolución bolivariana antes con Chávez después de 13 con Maduro pero cuando el tema Venezuela pone de un lado a los europeos y de otro lado Venezuela con sus aliados como Rusia y China en esos momentos Lula trata de ponerse digamos de una situación de relativa independencia entre esos dos lados para que no se rompa su política de acercamiento con los gobiernos socialdemócratas de Europa y hasta mismo en ese momento un cierto acercamiento con los demócratas en Estados Unidos que hace parte de una lógica de la lógica de esa política de no alineamiento activo que yo creo que es una política que está enfrentando un sinnúmero de contradicciones una política que está en serias complicaciones en las circunstancias mundiales actuales donde el espacio para el no alineamiento es cada vez más chico y hay otro tema marco de política interna como ustedes bien saben los que nos escuchan los de las que nos escuchan también la política de Lula la tática del partido de los trabajadores de Lula en Brasil fue constituir un frente amplio un frente amplio que incluye en su gobierno en su base parlamentaria sectores de centro y hasta mismo de centro derecha hasta mismo de derecha para enfrentar el bolsonarismo esos sectores son sectores liberales son sectores muy alineados al sistema imperialista y absolutamente a vistas de contrario a la revolución bolivariana de contrario a Cuba y Lula trata de manejarse en ese ambiente para mantener ese frente amplio y cuando surge un tema fuerte como es el tema Venezuela Lula trata de establecer digamos establecer posiciones que puedan claro manifestar su solidaridad a la revolución bolivariana manifestar la posición histórica del PT pero por otro lado mantener sus aliados internos sin mucho desconforto sin mucha polémica con las posiciones que pueda establecer del presidente de la república entonces yo creo que esas son las dos razones fundamentales pero claro puede haber otras razones no muy claras es un hecho que en la izquierda latinoamericana la influencia de las ideas liberales es cada vez más grande aunque el liberalismo y el sistema capitalista esté en una crisis cada vez más fuerte la influencia de esas ideas siguen muy importantes y siguen importantes también en Brasil pero yo destacaría esas dos razones para justificar digamos o para explicar las declaraciones las malas declaraciones las injustas declaraciones del presidente Lula acerca del proceso venezuelano pero yo creo que eso puede cambiar digamos yo no creo que Lula va a tener cualquier vacilación por ejemplo después del domingo con la victoria de Nicolás Maduro en el caso de Nicolás Maduro yo creo que inmediatamente Lula tratará de recuperar una posición solidaria y defender el proceso electoral contra los evidentes y probables ataques de la derecha venezolana y hasta mismo del gobierno de Estados Unidos Breno en estas horas o estos días que has estado por Venezuela por Caracas ¿qué impresión te está llevando de este cierre de campaña? ¿cómo ves el estado de movilización del chavismo de la oposición está muy disputado el tema de las encuestas hay encuestas para los dos lados hay una cierta matriz de comunicación internacional que tratan de instalar que el chavismo no puede ganar ¿es la percepción que vos tenés en la calle en los recorridos que estás haciendo? mira yo he llegado a Venezuela solamente hoy llegué a las 3 de la tarde pero yo estuve acá por una semana en junio y claro tengo tentado me mantener al tanto del proceso venezolano durante todas estas semanas mira yo creo que el chavismo otra vez más manifiesta o demuestra su gran fortaleza que es una enorme capacidad de movilización popular o sea esa capacidad de movilización popular del chavismo ha sido decisiva en otros episodios de ese proceso ha sido decisivo en la derrota del golpe de estado de 2012 después en todos los procesos electorales y todas las otras tentativas de golpe de estado que ha ocurrido por acá en Venezuela y yo creo que las indicaciones son que el chavismo a pesar de las sanciones a pesar de las dificuldades económicas después del 2014 a pesar de las contradicciones internas del chavismo hay que llevar en cuenta que el liderazgo importante del chavismo o bien se involucraron en temas de corrupción como es el caso del ex ministro del petróleo otros estuvieron dejaron de tener digamos de tener una participación en el núcleo de comando del chavismo a pesar de todos esos problemas el chavismo bajo el liderazgo de Nicolás Maduro mantiene una enorme capacidad de movilización popular y eso hace la diferencia porque no es una movilización solamente concentrada en Caracas es una movilización esparramada por todo el país por todos los principales estados y claro hay algo que hay que llevar en cuenta que es una recuperación de la economía de Venezuela yo ya había me dado cuenta de eso en junio cuando acá estuve que la situación ha sufrido ha vivido una mejoría en los últimos dos años y esa recuperación también favorece al gobierno es claro es claro que es un proceso difícil son 25 años de poder es una son las dificuldades de los errores que el chavismo ha cometido los errores naturales de un gobierno y eso desgasta mucho pero la fortaleza en términos de organización y movilización popular y la forma como se hace campaña apoyada en la organización y la movilización y la educación popular yo creo que es el elemento clave para comprendernos lo que va a ocurrir domingo probablemente que es otra victoria más de Nicolás Maduro Breno estaba comentando Marco al principio del programa que bueno si por parte del oficialismo del gobierno pues hay una voluntad por cumplir el proceso o sea a tenerse a la democracia en caso de la victoria del adversario por decirlo de alguna forma la oposición ya va anunciando que Maduro no puede ganar y que cualquier victoria de Maduro por lo tanto es una pues es un fraude o sea van cantando fraude desde antes de que sepamos los resultados en caso de que sigan así tú ves posible la repetición de un escenario similar al gobierno de Guaidó qué es lo que puede pasar a partir de que sepamos los resultados y si gana Maduro como tú estás diciendo es posible pero yo creo que Estados Unidos en ese momento va a ser yo creo que la tendencia de Estados Unidos es una cautela más grande que en otros episodios por abajo de los cálculos políticos de la Casa Blanca está un tema central que es el tema que llevó a Estados Unidos a restablecer un cierto nivel de relación con Venezuela especialmente en el tema energético está el tema del petróleo y el tema del petróleo es hoy muy sensible exactamente por cuenta de la situación entre Rusia y Ucrania o sea entre Rusia y Ucrania entonces yo creo que Estados Unidos va a tener más cautela claro se va a juntar en las declaraciones en los posicionamientos públicos en los protestos con la oposición como ha hecho durante todos esos 25 años yo creo que Estados Unidos va a apoyar digamos en términos declaratorios una una política una reacción de la oposición que ponga bajo duda el proceso electoral pero yo no creo que Estados Unidos va a tentar algo más concreto como lo hizo con el tema de Juan Guaidó que claramente era un plan de golpe de Estado a partir de una legitimación internacional de Juan Guaidó yo no creo que esa va a ser la apuesta de Estados Unidos en ese momento yo creo que Estados Unidos el mejor bajo el gobierno en noviembre en noviembre puede complicar porque el tema Trump es complicado para Latinoamérica para Brasil y Venezuela en especial yo creo que Trump se gana las elecciones tiene una 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 inclinación mucho más intervencionista contra Cuba y Venezuela Brasil Bolivia y otras experiencias de su y otras experiencias progresistas que están en curso en su backyard ¿no? en su cristal entonces hasta noviembre yo creo que la tendencia de Estados Unidos sería que Biden y sus secretarios de Estado y las autoridades del gobierno de Estados Unidos sean muy gritonas que se sumen a la oposición en la denuncia de un fraude como lo han hecho en todos los procesos electorales en Venezuela casi todos en nuestros 25 años hubo dos o tres excepciones en lo que no lo hicieron pero no creo que Estados Unidos va a hacer una apuesta a lo mejor inmediatamente como ven registraste una apuesta y un plan concreto de desestabilización y aislamiento de Nicolás Maduro aunque los demócratas disputan el voto de la Florida y la disputa del voto de la Florida depende de una política anti Cuba y en ese momento también de una política anti Venezuela pero creo que la estrategia de los demócratas será una estrategia digamos más bien de declaraciones y de eventualmente reposicionar sanciones que no traen que no van a traer digamos consecuencias prácticas más graves de lo que de lo que ya hay por acá Breno en el contexto de lo que estás diciendo tal vez explica un poco estas movidas tanto de Chevron grandes empresas que mantienen las últimas horas incluso negociaciones los propios Estados Unidos en las últimas semanas tuvieron conversaciones con el gobierno de Venezuela eso te parece que transmite cierta idea que puede haber quizá en los círculos empresariales más poderosos del mundo de los Estados Unidos de que hay una probabilidad de continuidad importante o lo ves de otra manera mira yo creo que eso esos esas movidas de Chevron y otros grupos empresariales de Estados Unidos reflejan lo que ha ocurrido en los últimos meses y los últimos años a esa altura o sea Estados Unidos después de la de la guerra en Europa de la guerra entre Rusia y Ucrania Estados Unidos trataran de establecer un otro tipo de relación con Venezuela por cuenta del petróleo y eso sigue en curso o sea eso no se ha alterado de forma significativa en función de la disputa electoral acá en Venezuela yo creo que hay un otro elemento que hay que analizarlo y eso creo que nos explica el discurso de Nicolás Maduro ese discurso contra lo cual injustamente Lula se manifestó el tema es que una parte importante de la electoral de Venezuela desea paz y normalidad mira son muchos años de conflicto duro y de anormalidad por acá por Venezuela una parte grande del electorado desea paz y normalidad y hay una disputa entre las dos principales candidaturas sobre cuál de las dos es capaz de entregar paz y normalidad Maduro con mucha corrección denunció la derecha como fuente de anormalidad cuando habla de guerra de sangre de baño de sangre y de una situación de conflicto duro él apunta para cuál serían las características de la extrema derecha en Venezuela se ganan las elecciones o se pierden las elecciones porque ya lo ha hecho en el pasado Maduro trata de poner claramente luz bajo sobre esa situación de que la extrema derecha acá siempre va a significar anormalidad y baño de sangre y por otro lado Maduro también trata de dejar muy claro que las movidas que ha hecho en términos internacionales incluyendo las relaciones con Estados Unidos es un camino de la paz que se está avanzando por ese camino de la paz y que su gobierno es el único que es capaz de entregar esa paz y esa normalidad que están entre los más grandes añelos de la población de Venezuela Bueno en América Latina tenemos experiencias de revanchas de lo que significa para un gobierno progresista o de izquierda salir del poder ejecutivo y persecuciones que suelen seguirse en el caso de Brasil es gráfico ¿qué pensás que es acá el proyecto post-chavista en particular esta oposición que está encabezada por Machado ¿cómo percibís qué es lo que está en juego más que un gobierno por lo menos así lo anuncia el chavismo pero ¿qué es lo que sigue después de estos discursos de campaña donde un poco la propuesta y se redondean los ángulos y parece que todo el mundo va a ser feliz en un gobierno de Machado y Urrutia ¿cuál es el proceso de la realidad encarnado? Mira la situación de Venezuela es muy diferente de los demás países de Latinoamérica de Sudamérica que han vivido bajo gobiernos progresistas acá en Venezuela no se ganó el gobierno solamente con Chávez acá se hizo una revolución política acá se ganó el poder o sea el chavismo representó un tránsito de poder de las clases propietarias para las clases populares en Venezuela el estado de Venezuela ya no es más el estado democrático liberal de los demás países de Sudamérica el estado de Venezuela para utilizar una jerga antigua pero creo que sigue bastante científica el estado de Venezuela ya no es más el estado de la burguesía venezolana como sigue ocurriendo en otros países bajo gobiernos progresistas Lula ganó en Brasil pero el poder del estado siguió en las manos de la burguesía lo mismo ocurrió con Argentina o incluso con Bolivia por ejemplo aunque Bolivia sea un caso más polémico en Venezuela no acá hubo la construcción de otro estado un estado que está con todas sus contradicciones de problemas es un estado de poder popular si la derecha gana las elecciones de domingo gana el gobierno no el una situación reversa en términos de roles de rol político de la que ocurre en Brasil por ejemplo en Brasil la izquierda ganó el gobierno pero no el poder o sea un partido de izquierda el partido de los trabajadores ganó el gobierno pero no el poder ganó el gobierno así más o menos pero ganó el gobierno con Lula acá va a ser el revés si la derecha gana el gobierno eso nos representa que ganó el poder porque las instituciones del estado las otras instituciones del estado van a estar bajo seguirán bajo la hegemonía del chavismo o sea estamos hablando del poder judiciario estamos hablando del parlamento estamos hablando de las fuerzas armadas estamos hablando de las comunas populares estamos hablando de los otros instrumentos de la democracia directa que hoy hacen parte del estado de poder popular en Venezuela ¿qué va a hacer la derecha si gana el gobierno? y eso es la denuncia de Maduro la derecha si gana el gobierno va a tratar de avanzar contra ese estado de poder popular y tratar de hacerse hegemónica en todas las instituciones de estado y eso representa esta situación ese objetivo de la derecha puede llevar ahí sí a un baño de sangre o sea a una política represiva dictatorial de prisiones de persecuciones para tratar de recuperar la hegemonía sobre el estado algo que hubo contra el PT con la lava rato pero en una escala absolutamente más grande y eso puede llevar el país al borde de una situación de guerra civil lo que ha dicho Maduro es real si la derecha gana su tendencia al fascismo es fuerte para tratar de recuperar la hegemonía sobre el estado entonces yo veo de esa forma marco breno muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo una vez más ha sido un placer y esperamos volverte a ver en macondo para hablar de otros temas de muchos otros que hay y siempre de fútbol bueno siempre que me invitan acá estoy y no no estás en venezuela es la única marco está por acá leandro tampoco no bueno de los dos estudiaste por acá podríamos hacer un programa en vivo en vivo no en presencial un especial bueno bueno muchas gracias por la ocasión obviamente claro bueno gracias por la orden bueno no se olviden de poner sus me gusta comentar mandar donaciones nosotros ahora vamos al corte y volvemos con el análisis de venezuela entre los tres porque juan carlos monedero que iba a estar con nosotros hoy sigue en actos allí en caracas y no se podrá conectar en otra ocasión será bueno interesantísima la intervención los análisis de vereno en relación con lo que está sucediendo en venezuela me parece que incluso le dio un enfoque que me parece que tiene que que es bien pertinente un enfoque más en profundidad sobre lo que está en disputa en venezuela dice vereno este último concepto me gusta me parece que está bueno para repasarlo y un buen punto de partida para la conversación que podemos llevar en estos minutos en el análisis que hacemos nosotros dice vereno bueno en el caso que ganara la derecha ganarían el gobierno pero no el poder algo que habitualmente es la izquierda la que lo formula en nuestros países de américa latina algo de eso me parece que es bastante claro porque incluso si ganara la derecha es muy difícil plantearse lo habíamos discutido hace unas semanas una posibilidad de una construcción de una sorte de venganza o represalia a los niveles que la derecha o que María Corina Machado muchas veces ha prometido sin el control de las instituciones más importantes entre ellas sin el control de las propias fuerzas armadas venezolanas donde la hegemonía del chavismo es muy alta esto no debe asustar a nadie porque hay gente dice pero que significa la hegemonía del chavismo sobre instituciones bueno la hegemonía de la derecha en las instituciones de fuerzas armadas de américa latina es evidente nadie puede decir que existen ejércitos en américa latina que tengan tendencias izquierdistas ni siquiera progresistas más bien todo lo contrario y eso es una realidad con la que se convive en sudamérica en américa latina en general y es una realidad muy distinta a la realidad que se vive en venezuela de todos modos insisto con algo que venía reflexionando antes la capacidad de movilización del chavismo no es una entelequia no es una abstracción ni es una consigna está siendo demostrada en este momento en la calle me gustaría además marco que vos que tuviste la posibilidad de participar de estas dos actividades de cierre tanto de Edmundo González Urrutia Verbigracia María Corina Machado y de Nicolás Maduro también le cuentes un poco a la gente lo que pudiste observar en términos de participación porque eso también es algo que algo refleja eso no se traduce inmediatamente en votos pero algo refleja y tengo entendido de que hay una cierta disparidad en la participación que se está observando por lo menos en los actos de cierre de campaña yo soy cauto en general soy cauto con varias cosas entonces creo que hay algunos elementos que sí son importantes contar hacia afuera por ejemplo es lo que se conoce como la máquina o sea el Partido Socialista Unido de Venezuela que es un partido que estuve conversando con varios dirigentes está más organizado que en años anteriores que tiene una extensión nacional y que se ha territorio al punto de que abarca estados ciudades barrios manzanas y calles tiene una suerte como de cuadriculación del territorio en el otro día un compañero me decía tal vez el único partido que tenga algo así en América Latina es el Partido Colorado de Paraguay estamos hablando de otro signo político y otra historia política pero es un partido que tiene entonces un grado de organización que le permite y proyectar cuánto puede llegar a tener como votos en la elección en base a su propia musculatura y además tener grandes creo que esa es una fortaleza determinante del chavismo porque tiene una zona de control por lo menos a priori de su base en cuanto a poder calcular cuánto es no estar trabajando en una zona abstracta el gobierno además implementó antes se conocía como el uno por cada militante tiene que convencer a diez militantes más de que vayan a votar y no hay que cruzar los padrones con lo que se te para que los diferentes niveles de organización también se sumen consejos comunales frentes de lo que fue el grupo de mujeres y todo eso está ahora puesto para esa elección y eso tiene su reflejo en la calle y a su vez hay un análisis que se va compartiendo también de que el gobierno vino como subiendo en las últimas semanas y al Machado vino como en una suerte de tendencia a la baja Machado empezó la campaña en el mes de septiembre porque pasó por las primarias por lo tanto su capacidad de renovación de promesas es bastante más limitado por eso al invierno que lleva 25 años pero si esta tendencia de que hay un alza que agarró mucha fuerza en los últimos días maduro y Machado una estanca ahora y por qué la cautela todo esto es digamos un dato que es importante porque si uno lee la prensa internacional uno puede ganar como si no tuviera ningún elemento que le permitiera ganar yo podría agregar a la maquinaria la cuestión de la identidad del chavismo que además se enfrenta a Machado o sea si el chavismo se enfrentara a una figura más moderada una figura más despolarizada de otros candidatos yo te diría que hasta sería más difícil pero Machado encarna esa oposición histórica de golpe lo que dice Breno la gente mucha gente le preguntás qué imaginas si gana Machado el chavismo me refiero bueno una persecución el chavismo descontento que uno puede intuir que va a votar a Maduro porque ve que enfrente lo que se viene es una pregunta pareja para qué es y para qué será la pregunta es si el lado de Machado que tiene marchas algunas importantes no tanto como lo dicen esta en las Mercedes me parece que fue bastante chica recién no hay por ahí también un voto oculto un dato una variable que suele estar en las elecciones gente que quiere votar pero que no lo está diciendo yo creo que puede que lleguemos a un escenario pareja no lo sé son hipótesis son especulaciones sobre cálculos electorales percepciones si lo que creo interesante es como remarcar la capacidad que tiene el chavismo porque pareciera que es una fuerza moribunda y ahí estás como eso me gustaría también preguntarles sobre la fuerza del chavismo pero terminas y sigo con esto vieron ese meme del hombre que está frente a la computadora y dice cómo va a ser una noticia falsa si dice es lo que yo creo bueno uno tiene cierta predisposición a recibir determinada información o no una emocionalidad qué es lo que está pasando que se está instalando mediáticamente y políticamente que el chavismo es una fuerza casi extinguida que se le fue el agente que la maquinaria es un mito que la identidad ya no existe y por lo tanto si uno consume esa información permanentemente dando a la única posibilidad que es la victoria del mundo González Gurrutia barra María Bonina Machado no concibe la posibilidad porque está como prefigurada yo diría la emocionalidad antes que la razón para estar listo para decir que hay un fraude esta idea de bueno pero si hay resortes si hay capacidad maquinaria identidad temoración resortes estatales que no es un tema menor y después dos variables cierro con esto para no estirarlo tanto hoy fue un trípode para una transmisión y entonces hablaba con los chicos que están en la venta 19 años tenían y le preguntaba de los tres uno chavista uno opositor y uno más como esto está roto y nadie lo va a ver y les preguntaba ¿pueden reconocer algo positivo de lo que pasó en estos años en Venezuela del gobierno? uno decía la seguridad hoy yo puedo salir a la calle a la noche y estar con un teléfono en la calle y eso era impensable antes incluso el otro día estaba a las 3 de la mañana escuchando un teléfono en la calle y eso era algo que en Venezuela era como inconcebible y otro decía hay mejoras económicas hay que echarle bola como se dice en Venezuela pero se puede en un momento no se podía bien juega hay señales que puesto a pensar me decía este que es más chavista me decía a mí el gobierno no me gusta mucho va a seguir como está y no está bien pero tampoco está tan catastrófico si gana el otro bueno podemos ir un parrano eso es tan complejo en el fondo podríamos decir que hay que hay jóvenes que todavía están indecisos o sea de estos apuntes voy a hacer primero me parece muy curioso lo que acabas de contar sobre el tema de la seguridad porque atención a cómo se está pedaleando este tema en el Salvador por ejemplo con el éxito supuesto de Bukele creando esa mega cárcel más grande del mundo y cómo se silencia en caso de Venezuela porque el tema evidentemente se resolvió en los últimos años y no hemos visto demasiados public reportajes de Nicolás Maduro afrontando este problema que ha existido en Venezuela y ha sido muy real pero más allá de eso decías tú Marco que lo tomas con mucha cautela yo también pero más que nada por las cifras porque en 2018 cuando la oposición no se presentó a las elecciones Maduro ganó con algo más de 6 millones de votos hubo más de 50% de abstención después vimos pues en 2021 las elecciones regionales que también bajaron de 5 de más de 5 millones de votos a algo más de 3 millones han perdido algunos estados Huarico Varinas si no me equivoco entonces la pregunta que surge aquí es si en este tiempo si en esta campaña el chavismo ha podido atraer más votos de los que bueno sacó en sus mejores años y más allá de eso otra pregunta que surge es que he visto algunas encuestas de data analysis de interlaces está claro que todas esas encuestadoras están bastante sesgadas pero pues dan unas altas cifras de participación para estas elecciones entre 70 y 80% de participación lo cual es histórico para Venezuela también en cierto punto en la última década la pregunta es esa alta participación ¿qué influencia va a tener el resultado? ¿le perjudica al gobierno o todo lo contrario vamos a ver más votos para Nicolás Maduro o sea muchas dudas que a mí viendo aquí esto no estoy en Caracas por eso prefiero escucharlos antes que sacar conclusiones pero a mí me hace tomármelo con mucha cautela y y no afirmar con tanta pues seguridad de que el domingo gana uno u otro candidato Leandro tenemos que tener algunos datos que me parece que son importantes según los informes que dio ACNUR el año pasado 2023 ¿no? principios de 2023 habían salido debido a la crisis profunda crisis en la que se sumió Venezuela a partir de la exacerbación de las sanciones y la del derrumbe de la de la producción petrolera recuerden aquellos momentos de una inflación de astronómica una depreciación permanente de la moneda cuando hubo que hacer las cajas CLAP para sostener la alimentación de la gente según ACNUR habían salido 7.700.000 personas a la Venezuela corrido por la crisis porque entendamos que Maduro no negó que estaba habiendo una inmigración masiva al contrario empezó a hacer un programa político para tratar de retornar a la gente a Venezuela se acuerdan que los traían incluso porque esa crisis fue tremenda pero no estamos en ese momento acuciante de la crisis sin embargo hay 7 millones de personas o 6 millones de personas que no integran ese padrón que integran ese padrón pero no lo integran me parece que este es un número central hay que ver cuánta gente hizo efectivamente una especie de relocación para poder votar en el extranjero yo creo que son números bastante menores no significativos entonces cuando hablamos de la participación del 70 o del 80 sobre qué padrón estamos hablando sobre 14 millones y es probable que estemos hablando de una participación de 12 11 12 13 millones de personas estoy tirando conjeturas pero es un cálculo matemático que yo me he hecho con cierta fineza el chavismo considera o por lo menos consideraba hasta hace un tiempo que la posibilidad de movilizar 6 millones o incluso más en el caso de una movilización muy intensa como fue en el 2018 por cierto está vigente y en un escenario de 12 13 millones de votos con esos números Nicolás Maduro gana porque son 10 candidatos yo no estoy diciendo que María Colina Machado no sea la parte del león de la oposición pero hay 9 candidatos más que sus votos van a juntar y que ninguno se bajó a decir me bajo y apoyo a María Colina Machado cosa que uno podría hacer en el contexto de le veo chances negocio eso no sucedió entonces si esa capacidad electoral del chavismo se mantiene vigente y las chances del chavismo de ganar son más altas que la de la oposición para mí eso es evidente en el contexto de votar hasta 13 14 millones de personas después sí aparece la otra pregunta ¿qué pasa si no? si aparecen 17 millones de votantes lo primero que hay que decir en ese caso es ¿cuánto han mentido para decir que se fueron 8 millones de personas y ahora resulta que el padrón estaba todo en Venezuela primera cosa pero lo segundo es que tampoco se sabe en el caso de una movilización tan grande ¿quién está movilizando más? porque también el chavismo tiene su maquinaria como dice Marcos diciendo cada uno junte 10 y la está movilizando en todo el país y la está movilizando con toda la intensidad posible está claro que el chavismo Nicolás Maduro tiene muy claro lo que está en juego por eso me parece que esa discusión sobre que cuando dice interenlace va a votar el 70% ¿de qué número estamos hablando? ¿cuáles son los pronósticos? porque si no estamos tirando y creo que las encuestadoras con ese sesgo que vos bien señalás Sina lo están haciendo un poquito así están tirando ese sesgo es decir votan para que la gente entienda va a votar 18 millones de personas te están diciendo y el chavismo más de 6 nos mueve pero ahí trampa hay una gran trampa otra cifra importante son las primarias las primarias en las que participó María Corina Machado y eran en noviembre de 2023 y eran algo más de 2 millones de votos o sea esos votos asumimos que Mundo González los tiene ahora a partir de ahí vamos a ver está por ver que se están dando por ganadores pero las cifras de noviembre son esas yo quisiera agregar dos voy a tomar lo que decía Leandro y un poco sobre este debate si el chavismo esa maquinaria lo puede realizar 6 millones de votos pongamos ese número que tiene a su favor que está más organizado y en su contra que tiene más desgaste que en el 18 te da ese número ese número puesto un total de padrón de 16 millones 17 millones del cual voten un 70% son 6 12 ahí reside el factor de la posibilidad de victoria electoral lo que hay que ver es cuál es el grado de fragmentación de oposición si González Urrutia atrae todos los votos opositores o si eso se fragmenta en tercero esta la aritmética está en ese lado eso implica que esa maquinaria funcione y se movilice todo eso y que efectivamente estamos hablando que cuanto más alta más desfavorable es a priori para el chavismo porque votarían más sectores opositores pero que igualmente sube un pequeño que el que figura en el papel hay un nivel de especulación porque ese padrón real real o sea cuánta gente efectivamente puede votar no hay un número preciso el número de migrantes que se fue que dice el gobierno es bastante más menor al que uno percibe en la realidad de los datos de los otros países pero me parece un tema central y otro tema porque me adelanto a lo del domingo es que la oposición Machado no va a acabar si Maduro gana las elecciones y es interesante ver como hay analistas incluso de la oposición que están diciendo ojo que las máquinas las trampear el número porque Machado está diciendo el gobierno va a mentir y va a decir que eso fraude pero no está diciendo cómo y uno revisa las declaraciones de sectores de la oposición es interesante porque es muy probable que se sale puta que se venga el domingo en la noche es más sin una especulación es muy probable que anoche ni bien esté cerrando las mesas de votación salga María Corina Machado a decir ganamos las elecciones antes que el CNE e instale en portadas internacionales ganamos las elecciones y ahí si ganó es una cosa si no ganó para mí se abre un escenario de turbulencia hay que ver qué pasa ya sería otro registro de análisis pues vamos a ver si se cumplen los vaticinios de Marco Terucci el jueves que viene obviamente seguiremos hablando de Venezuela ahora ya nos estamos quedando sin tiempo nos vemos gracias por estar no se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal caras y caretas y el día chau chau chau